hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros ya estamos en octubre y en un nuevo evento el servidor global y pues vamos a conocer a las chicas de dragon nest y pues vamos también a acompañar a tomo en este evento tomo y matsuri todas ellas serán protagonistas de este evento llamado dragon explorers un evento un poco curioso a lo mejor un poco de relleno para algunos porque pues ya estamos cerca de las fechas de navidad y año nuevo obviamente navidad la vamos a disfrutar en el mes de noviembre y año nuevo lo vamos a disfrutar en el mes de diciembre en el servidor global así que pues no esperen muchísimo esperar navidad en diciembre y año nuevo a finales de diciembre no 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 noviembre navidad y año nuevo en diciembre así que los tiros gratis sabemos que van a venir en diciembre con ilia y va a sobrar uno que otro no mucho para lo mejor quiero el de año nuevo intentar la poder sacar en su princess gala especial de pues por su primera aparición así que pues vamos a ir rápidamente a la intro vamos a hablar rápidamente de los jefes bueno de los equipos recompensas y pues qué personaje principal va a ser el personaje gacha de este evento que vamos a ver y pues regresamos en un momento ya estamos de vuelta por acá para hablar de las recompensas que vamos a poder conseguir en este evento hablando de las memory shards que nos sirven muchísimo de ayuda para nuestros personajes obviamente aquí estamos viendo que no va a haber unidad gratuita en este evento sólo vamos a poder conseguir memory shards de tomo y de matsuri donde vamos a poder conseguir 50 memory shards de matsuri y 65 memory shards de tomo yo creo que tomo está muy bien la cantidad para poderla reforzar a cinco estrellas y no la tienes a cinco estrellas o para su equipamiento único o es pe juntar para tres años después llegue su sexta estrella porque apenas está saliendo la sexta estrella en el servidor japonés ahorita va a salir en tres días sale tomo seis estrellas en el servidor japonés así que puedes esperarte guardar esas memory shards para cuando quieras desbloquear su sexta estrella cuando llegue al servidor global pero pues son buenos recursos para estos personajes para pues simplemente tenerlos de colección o adición para nada más tenerlos fuertes y potentes para cuando alguna vez los llegues a usar otra vez y bueno evento nuevo personaje nuevo gacha nuevo y en este caso es calla personaje de la guild dragon es un personaje de ataque físico relevante o no a lo mejor no mucho más que nada hasta que llegue su equipamiento único y pues eso es por decir que podría ser relevante pero la verdad no a comparación de otros personajes que han salido otros personajes permanentes porque ella va a ser un personaje permanente no va a ser muy relevante aquí si les puedo decir si quieren déjenla ir pero si te gusta el personaje adelante tira por ella como siempre hemos dicho ahí está calla va a ser el personaje gacha principal del evento y pues llega el 17 de octubre después del price gacha de las twilight breakers de ruka eriko y creo que de nanaka wana no me acuerdo bien ahorita en estos momentos pero después de ese banner de price gacha llega kaya los otros dos personajes de dragon es no van a llegar este año y nori va a llegar después en el transcurso del siguiente año y creo que un homare también va a llegar en el transcurso ya finales del siguiente año aunque se los tengo que confirmar bien ahorita no me acuerdo muy bien pero pues todos esos dos personajes van a tardar mucho más en salir así que pues aquí está el primer personaje de dragones disfrútenlo es calla y pues va a lo mejor puede ser una buena edición para tu equipo físico o a lo mejor no igual puede seguir esperando que el personaje te salga en algún otro momento tirando en el banner de de chica no sé ahí ya dependerá de ustedes así que pues aquí está el personaje de este evento y bueno pasemos ahora con los equipos realmente no hubo más personajes porque pues nada más hubo uno de dragones y pues empecemos a compartir las informaciones o las formaciones de los equipos que podemos utilizar en dejar y en el modo especial primero pasemos con los deberijar que también puedes utilizarlos en el modo dejar sin problema alguno te va a funcionar igual aquí estamos buscando como siempre un one pan un o teca para puedes poder vencer a este jefe que es el la imitación de dragón porque pues al fin de cuentas eso es y eso va a ser el jefe tenemos en la primera formación a muy mi macoto cristina sino y si ori aquí vemos un equipo físico que tenemos que va a ser un daño aproximado de un millón 500 mil puro daño nada de curadores ni algo que le pueda dar más velocidad al equipo tal cual simplemente un daño macizo y duro contra este jefe funciona el equipo si funciona igual vamos a traerles vídeos de estas formaciones que les vamos a compartir igual si ustedes tienen alguna formación pueden compartirla en la descripción un verso sin esfuerzo pero aquí está el primer equipo que puedan utilizar contra este jefe que yo estoy seguro que ya deben tener estos cinco personajes leveleados porque se ocuparon en las batallas de clanes desde hace mucho tiempo así que mucha suerte segundo equipo y por qué no un equipo mágico porque pues las unidades mágicas ya están siendo muy relevantes durante este año 2022 en el servidor global y aquí tenemos ahí en el equipo a saren de verano nene kielo de verano kioca y kioca halloween aquí estamos viendo que ya es un poquito aquí tenemos un poquito de soporte no tenemos aún así tal cual como un curador especializado en curar a nuestros personajes pero igual es un equipo de daño saliendo vamos a tenerla por la parte frontal si es va a ser tu personaje tanque aunque no lo crean no necesariamente un personaje que resiste mucho puede ser un personaje frontal pero este hay que tener cuidado porque pues la vamos a llevar en tres estrellas porque pues según las guías de estrellas el personaje debe estar todavía en tres estrellas el dragón no creo que te la mate siempre y cuando tú estés en un nivel muy alto no va a tener problema alguno contra este jefe vemos que tenemos daños donde chiarul y kioca se van a enfocar a hacer el mayor daño posible nene k haciendo un poquito de daño y kioca de halloween dándole amor a todos los personajes que tenemos en nuestro equipo así que pues aquí está en la formación mágica y pues muchísima suerte esperemos que te funcione porque si funciona igual vamos a compartir el vídeo de esta formación y por último aquí traemos la tercera formación variando un poquito de la formación que compartimos primero aquí tenemos a un tanque que va a ser yun makoto de tenemos a eriko shinobu y kokoro regular en seis estrellas y un haciendo como un personaje frontal como un tanque makoto eriko shinobu haciendo daño y kokoro seis estrellas dándonos amor a nuestros personajes dándoles curaciones dándoles mejoras y para hacer el mayor daño posible y vencer a dragon imitation obviamente el nombre como siempre puede cambiar en el servidor global pero pues aquí está la última formación de atacantes físicos que funciona muy bien contra este jefe y bueno vamos con la formación para el modo especial contra dragon imitation obviamente como hemos traído últimamente es una formación de tres equipos para hacer un tres pan en la primera formación tenemos a muy mi tomo y está señor y y bueno y yo de verano esta primera formación va a completar todo el modo 1 y hacer parte de daño en el modo 2 formación automática o manual puedes utilizarla de las dos formas obviamente el manual te puede ser más eficiente el daño que el modo automático aquí tenemos personajes físicos y dándole un poquito de soporte con y yo de verano curando a nuestros personajes y yo de verano la ocupamos en la última batalla de clanes y jugaste con loops y ahora tienes ahí preparada para poderla usar pasemos a la segunda formación con jun jun voice y big musste yo soy halloween para los que juegan arena ya la tienen lista ya la tienen entrenada con un buen nivel jun obviamente todos todos los que jugamos ya batallas de clanes tenemos al personaje ya preparado aunque posiblemente un poquito olvidado pero ahí ya la tenemos con nosotros bien leveleada junto con Moimi, Makoto y Cristine porque son personajes que ocupamos en las batallas de clanes aquí la podemos utilizar contra este jefe para completar el modo 2 y hacer un poquito daño en el modo 3 y por último tenemos la formación número 3 para el modo número 3 donde tenemos a Moimi, Makoto, Yita, Cristina y Yukari formación similar a la que ocupamos en la formación número 2 nada más cambiamos algunos personajes porque buscamos hacer un daño físico básicamente todas las formaciones que tenemos en estas recomendaciones son atacantes físicos y te pueden funcionar contra este jefe de este evento que es Dragon Explorer y pues muchísima suerte de igual manera si ustedes tienen una formación nos las pueden compartir en la descripción bueno muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo resumiendo el evento no creo que sea un evento muy relevante o que sea muy llamativo para ustedes pero simplemente recordemos que en todos estos eventos podemos conseguir recursos para nuestros personajes y nuestra cuenta ya sean llegó ya sean manas ya sea equipamiento ya sean memorizados de determinados personajes los podemos conseguir aquí no hay muchos personajes como que nuevos enfocados al evento nada más fue Kaya pero pues igual manera te gusta el personaje la consigues o la coleccionas o simplemente te esperas para tirar más adelante por ella no pasa nada recuerden que pues viene navidad si quieren conseguir a chicas y no la tienen en noviembre mejor dicho tienen que conseguirla no son muchos días con el price gacha no son muchos días te puede salir a Yane del lugar de chica tristemente sí porque va a ser un price gacha con dos personajes también viene personajes nuevos como ilia cristina navidad y pues también obviamente recuerden que en diciembre viene año nuevo donde pues tenemos aquí era un new year yui y llori y pues obviamente kokoro que puede salir a finales o inicios de finales de diciembre inicios de enero 2023 para que lo tengan muchísimo muchísimo en cuenta y más importante quiero la que conseguirla si te gusta el daño en batallas de clanes y puedes utilizarlo en algunos jefes especiales y algunos tienen que conseguir sí o sí kokoro también te va a ayudar en algunas situaciones así que es un personaje segundo a considerar pero un poquito de menor importancia que quiero de momento nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo de princes con el redime méxico recuerden que si no te has suscrito al canal suscríbete es gratis y nos apoyas muchísimo para poder seguir trayendo contenido en español de princes con el redime deja tu like comparte comenta síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción twitter facebook e instagram ahí estamos también nos puedes comentar también por allá y pues también pueden hacernos preguntas por allá e intentaremos apoyarlos con unas respuestas a esas preguntas también puedes hacerte miembro del canal desde 29 pesos mexicanos al mes y tendrás acceso a algunos vídeos exclusivos que tenemos para los miembros del canal kissy princess form y seven crowns recuerden que el nivel npc no tiene acceso a estos vídeos exclusivos pero de igual manera ayuda a nosotros que podemos seguir trayendo contenido de princes con el redime en español sin más que decir nos despedimos gracias por acompañarnos nuevamente y nos estamos viendo en el siguiente vídeo de princes con el redime méxico cuídense los quiero bye bye